Este, pues les vengo a contar algo que ya ahorita en este punto, a esta hora, siento que pues se los tengo que contar, ¿no? Decidí pues terminar mi relación con Diego Y pues solo quiero decirles como a todos los fans Que ambos pues los queremos mucho, o sea, sí, muchos de lo que tenemos nosotros es por ustedes Y ustedes son pues lo más importante para nosotros Y siempre van a ser lo más importante para nosotros, se los juro Yo no iba a decir nada porque pues no estaba segura de mi decisión Pero pues si no daba este paso Yo sentía que nunca iba a poder como soltar la relación Y pues, no sé, ya llegó un momento en donde mi corazoncito ya, ya no daba Y ya, o sea, a lo mejor van a decir Ay, qué pendeja, le está llorando al celular Pero pues, los que no tienen hermanos, me van a entender, ¿sabe? Y ya, solo les quería decir eso Que no nos quiten, pues su apoyo A ninguno de los dos Y gracias por apoyar el SHIB Siempre Y ya Es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!